Ella es la Internacional Nancy Rodríguez Desde Pauca, provincia de Mari, departamento de Angas La muñequita de los Perú Guanchaquito, guanchaquito, no me cantes tan temprano Cantarás cuando me vaya, llorarás cuando me ausente Andarás por todo el mundo, publicando mi mala suerte Por favor no venga a ti, besa mi lindo guaracino Te pido por favor, guanchaquito, que aún no cantes Todavía no llegó la hora de mi retirada Guanchaquito, guanchaquito, no me cantes tan temprano Cantarás cuando me vaya, llorarás cuando me ausente Andarás por todo el mundo, publicando mi mala suerte Por favor no venga a ti, besa mi lindo guaracino Fatal destino Fatal destino, adonde me llevas Por un camino lleno de destinas Fatal destino, adonde me llevas Por un camino lleno de destinas Así es la vida, así es la vida Eso, 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 eso ¡Vamos a darse! Guaririta ¡Qué bonita, sabrosita, vuestecita, vuestecita! Allí están sus hermanos Sonia, Felipe, Flor, Melanio, Agrippina, Roger La familia Rodríguez Herrera ¡Arriba, paulca! Y se baila, y se goza, se zapatea, suavecito ¡Vamos, Nancy! ¡Arriba, Perú!